La audiencia porque el imputado cambió de asesor jurídico. No tenemos nada, solamente nos reagendaron y pues ya. ¿En esta audiencia qué era lo que se iba a ver? Era la audiencia intermedia, el ofrecimiento de pruebas. Y pues no nos dijeron nada, entonces solamente la tenemos para mayo. La próxima, es para mayo. ¿Qué expectativa tienen de asesor? Les comentaba una de las asesoras que nativamente ha sido rápido en cuestión. Comparado con otros casos por la misma causa penal, pero ustedes como familia, ¿qué expectativas tienen? ¿Rápido? ¡No! Bueno, es que cada juicio lleva su proceso, ¿verdad? Este, pues no sentimos que sea tan rápido, la verdad. Nosotros sí sentimos como que vamos un poquito lentos, pero pues así es el proceso. No podemos estar como que adelantando. Tenemos que ir a sus tiempos. Es muy desgastante para nosotras, para mi mamá, que tiene que estarse trasladando para acá y pues todos, ¿no? En general, pero sí es muy cansado, es muy desgastante estar acá. ¿Dentro de la audiencia fue virtual, estuvieron las partes, pudieron ver al imputado? ¿Qué pasó allá adentro? Sí, bueno, es que fue muy rápido. Fue, creo que fueron 10 minutos. Fue virtual y sí, sí lo vimos. ¿Hubo un cambio de juez o no? No. ¿Por qué me saben que hubo un cambio de juez, pero fue realmente el cambio de abogados, no? De su defensa. Ajá. No, el juez sigue siendo el mismo. Y respecto a estos cambios de último momento, el juez judicial, ¿qué no les fue notificado? Ajá, no nos notificaron. De hecho, nosotros veníamos a una audiencia con un tema y no la cancelaron. Y este, como que de último minuto, aquí nos enteramos que era virtual, aquí nos enteramos que no iba a haber audio. O sea, no. En ese aspecto sí, todo mal, porque no nos avisaron con tiempo. ¿Y nos seguirá buscando lo pelo máximo para estas cosas? Sí, 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 sí. Lo que más queremos y este, queremos justicia para mi hermana Milagros, porque le quitó la vida de una manera muy horrible. No se lo merecía, ella iba a trabajar, pues lo mismo que ya sabemos, ella iba a trabajar, ella... No... No sé qué más decirles, estamos muy desconcertados. ¿En este tiempo han tenido más pruebas, más cámaras que ya hayan logrado conseguir? ¿Han recopilado incluso a más testigos? Fíjate que no tengo conocimiento de lo que se ha recabado hasta este momento. Y si lo tuviera, creo que no nos lo permiten. Entonces, porque es información como, sabes, confidencial. Pero, pues sí, se supone que están haciendo su trabajo. ¿Considera que el imputado está aplicando una estrategia o simplemente fue un cambio que, pues, él quiso de abogados? Es que fue como que de último momento que cambió de abogados, sí, 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 creemos que van a seguir como una estrategia. Sí, sí, creemos eso. ¿Cómo han sido estos meses para su familia? Pues, difíciles, difíciles, digo, acostumbrándonos a nuestra nueva dinámica de no estar con milagros y, pues, tristes. Ella, ella ya no está ahí, pues, nada, seguimos, pues, queremos justicia para milagros. Entonces, muchas gracias que están aquí. Siempre vamos a...